Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Recuerden, mi nombre es Gloria, yo soy comunicóloga. Mi pasión es la lectura, pero más me gusta leerles. Recuerden que aquí los libros que leemos son de desarrollo humano, pero en este caso estamos leyendo uno que me estoy dando el gusto de leer, que se llama De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, pero hoy es el último capítulo, capítulo 28. ¿Qué tal? Así que hoy lo terminamos. Espero que les esté gustando. Ayer se quedó, qué desastre hizo la explosión, y es corto, así que no se me desanimen. Este capítulo es corto. Capítulo 28. Un astro nuevo. Aquella misma noche, la palpitante noticia esperada con tanta impaciencia cayó como un rayo en los Estados Unidos, en los Estados de la Unión, y luego, atravesando el océano, circuló por todos los hilos telegráficos del globo. El proyectil había sido percibido gracias al gigantesco reflector de Lonspeak. He aquí la nota redactada por el director del Observatorio de Cambridge, la cual contiene la conclusión científica del gran experimento del Gung-Klu. Lonspeak, 12 de diciembre. A los señores miembros del Observatorio de Cambridge. El proyectil disparado por el Columbia de Stonehill ha sido percibido por los señores Belfast y J.D. Maston el 12 de diciembre a las 8 horas 47 minutos de la noche, habiendo entrado la luna en su último cuarto. El proyectil no ha llegado a su término, ha pasado, sin embargo, bastante cerca de él para ser retenido por la atracción lunar. Allí su movimiento rectilíneo se ha convertido en un movimiento circular de una rapidez vertiginosa y ya ha sido arrastrado siguiendo una órbita elíptica alrededor de la luna, de la cual ha pasado a ser un satélite. Los elementos de este nuevo astro no han podido aún determinarse. No se conoce su velocidad de traslación ni su velocidad de rotación. Puede calcularse entre 2.833 millas aproximadamente la distancia que los separa de la superficie de la luna. En la actualidad se pueden establecer dos hipótesis y, según cual sea la que corresponde al hecho, modificar de distinta manera el estado de las cosas. O la atracción de la luna prevalecerá sobre todas las fuerzas y arrastrará el proyectil, en cuyo caso los viajeros llegarán al término de su viaje. O, conservándose el proyectil en una órbita inmutable, gravitará alrededor del disco lunar hasta la consumación de los siglos. He aquí lo que las observaciones nos dirán un día u otro, pero por ahora el único resultado de la tentativa del Gun Club ha sido dotar a nuestro sistema solar de un astro nuevo. ¿Qué tal? J. Belfast. ¿Cuántas cuestiones suscitaban un desenlace tan inesperado? ¿Qué situación preñada de misterios reserva el porvenir a las investigaciones científicas? Gracias al valor y abnegación de tres hombres, una empresa tan futil en apariencia, cual era de enviar una bala a la luna, acababa de tener un resultado inmenso, cuyas consecuencias eran incalculables. Los viajeros encarcelados en un nuevo satélite, si bien es verdad que no habían alcanzado su objetivo, formaban al menos parte del mundo lunar, gravitaban alrededor del astro de la noche y por primera vez podía a la vista penetrar todos sus misterios. Los nombres de Nicole, de Berbicain y de Miguel Ardán deberán pues ser siempre célebres en los fastos astronómicos, porque estos atrevidos exploradores, deseando ensalchar el círculo de los conocimientos humanos, atravesaron audazmente el espacio y se jugaron la vida en la más sorprendente tentativa de los tiempos modernos. Conocida la nota de Longspeed, hubo en el universo entero un sentimiento de sorpresa y espanto. ¿Era posible auxiliar a aquellos heroicos habitantes de la Tierra? No, sin duda alguna, porque habían colocado fuera de la humanidad, traspasando los límites impuestos por Dios a las criaturas terrestres. Podía procurarse aire durante dos meses, tenían víveres para un año, pero, ¿y después? Los corazones más insensibles palpitaban al dirigirse a tan terrible pregunta. Un hombre, uno solo, se negaba a admitir que la situación fuese desesperada. Uno solo tenía confianza, y era su amigo adicto, audaz y resuelto como ellos, el buen J.T. Maston. No les perdía de vista. Su domicilio fue en lo sucesivo Longspeed. Su horizonte, el espejo del inmenso reflector. Apenas la luna aparecía en el horizonte, la encerraba en el campo del telescopio. Y la seguía asiduamente en su marcha por los espacios planetarios. Observaba con una paciencia eterna el paso del proyectil por su disco de plata. Y en realidad el digno veterano vivía en comunicación perpetua con sus tres amigos, y no desesperaba de volverlos a ver un día u otro. Me cartearé con ellos, decía, al que quería oírle. Cuando las circunstancias lo permitan, tendremos noticias de ellos, y ellos las tendrán de nosotros. Los conozco, son hombres de mucho temple. Llevan consigo en el espacio todos los recursos del arte, de la ciencia y de la industria. Con esto se hace cuanto se quiere. Y ya veréis cómo salen del atolladero. Aquí acabó. Y ya veréis cómo salen del atolladero. ¿Qué tal? Fíjense. Así que, según el observatorio Spick, había, dice que quedó como un nuevo astro alrededor de la luna, según. Y que iba a quedar dando vueltas por los siglos de los siglos. Y todos estaban, pues, conmovidos, ¿no? Pero el único que no perdió la fe, y yo creo que se murió esperando, fue J.T. Maston. Honestamente, yo creí que iba, que iba a caer en otro lado del mar. Que iba a caer en otro lado, pero nunca que se saliera de su órbita. Se me hacía imposible. Pero bueno, así sucedió. Espero que les haya gustado el final. A mí como que me tiene todavía medio desconcertada. Pero bueno, era demasiado, era demasiado esperar, ¿verdad? Con tanto barullo, con tanta, pues, con tanto idealismo de los tres, pues. Bueno, pues, espero que les haya gustado. Así que ya lo terminamos. Terminamos nuestro libro de la tierra a la luna. Y si ustedes gustan, bueno, lo voy a leer a ver si les gusta. Esta otra historia del Dr. Ox, ya ven que les había comentado. Así que mañana empezaremos a leer. Es corta, es cortita, miren. Es esto. Quitando esto, esto. Es esto. Son poquitas hojas. Así que yo creo que no las vamos a leer en unos cinco días. Bueno, pues, muchísimas gracias. Gracias por compartir esta aventura conmigo. La verdad es que estuvo muy interesante. Al principio un poco tedioso, pero poco a poco nos fue absorbiendo, ¿no? Bueno, a mí me gustó muchísimo. Aprendo muchísimo con Julio Verne. Pero sobre todo me voy imaginando las cosas. Yo no sé si ustedes, pero yo me las voy imaginando. Me voy imaginando cómo va sucediendo todo, cómo se va acomodando todo. Pero bueno, pues, terminamos. Ya ven que les dije que hoy fui a la filarmónica y la verdad estuvo precioso. Así que les dejé ahí en YouTube algunos pedacitos para compartirles. A mí me gusta muchísimo. Mañana voy a ir al teatro y a ver si les puedo compartir algo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Si les gustó, por favor, regálenme un like. Y si no se han suscrito, suscríbanse y denle a la campanita. Gracias. Gracias.